Un día más... ¿Qué hora será? Vale, las nueve. Hoy me voy a comer el mundo. ¿Tú qué crees? Ah, no. Se me olvidaba que hoy tampoco has pasado la noche conmigo. Bueno, la verdad es que peor ya no me puede ir. Así que... ¿Cómo coño me va a contratar nadie con mi enfermedad? Debo tener escrito cuidado conmigo en la frente. Aquí estoy, delante de él. No me hace caso. Es como si no estuviese. Para él debo de ser uno de tantos capullos que vienen a la entrevista de trabajo sin ningún tipo de experiencia y creyendo que tenemos algún tipo de posibilidad. Echa un vistazo a mi currículum, haciendo que lo lea y pensando cómo decirme que me vaya a mi casa con una sonrisa en la cara. Ni siquiera se digna mirarme para decirme... No tiene usted el perfil que estamos buscando. Gracias. Gracias. Pues tú cumples perfectamente mi perfil y ahora mismo te voy a volar la tapa de los sesos, cabrón. Espera un segundo. ¿Esto está ocurriendo en mi cabeza o es de verdad? Vale, es de verdad. Así que ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás.